Churri, ¿cómo te gusta a ti la zanahoria? También, desde que le damos la dulce miel. ¡Ay, qué caballito más guapo, por favor! ¡Qué caballito más guapo! Toma, toma zanahoria, cariño. Así. ¿Quién me come este caballito? Queridos amigos, muy buenos días de domingo. Y como todos los domingos, tenemos una nueva cita en el canal. Hoy vamos a ver un recetón. ¡Ay, qué receta más rica! Estamos en plena temporada de caballa. Vamos a ver una receta de caballa que merece la pena ser recordada, porque seguro que no la has visto. En esta receta uno está más joven y empieza yendo al mercado. ¡Vamos a verla! ¡Muy buenos días, amigos! ¡Vengo en el mercado! Hay que ir a los mercados, porque encontramos todo fresquito, porque ayudamos a la economía por un montón de cosas buenas y porque compramos las cosas de temporada. Y de temporada quería hablaros porque he comprado un montón de verduras para acompañar uno de los pescados que es el más interesante que podemos tomar ahora, en mayo y en junio. Un pescado azul que está muy bien de precio y que lo podemos encontrar en todas las pescaderías, como es la caballa o el jurel. Este pescado es tan interesante, nutricionalmente hablando, es un pescado azul. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a aportar un montón de grasa rica, o sea, de omega 3. Es un pescado graso. ¿Y qué pasa? Pues que lo vamos a cocinar de una forma que a lo mejor no es la que estás acostumbrado. No lo vamos a hacer a la plancha, no lo vamos a hacer frito, ni siquiera lo vamos a hacer caliente. ¿Cómo será eso? Mira qué zanahorias he encontrado. Mira, un poquito de orégano, un calabacín, he cogido unas limas, me he vuelto loco, he cogido un pimiento rojo, se me cae la lima por aquí. Berenjena, he cogido unos calabacines muy chulos. Mira qué calabacines amarillos he encontrado. Es igual que el verde, pero amarillo. ¡Viva la verdura! Me voy a poner el traje de luces y comenzamos. Ya verás qué receta más sana, más fácil y más rica. Atentos porque esto va a ser muy rápido. Mirad lo que voy a hacer. Voy a mezclar en un bol, a partes iguales, azúcar y sal fina. Así, a ojo, aproximadamente. Diríamos que tenemos mitad y mitad de cada cosa. Y ahora mezclamos. Busca una bandeja que tenga un poco de borde, porque la caballa va a soltar líquidos. Ponemos una camita aquí de sal, porque vamos a cocinar nuestra caballa curada. Y si no la has probado nunca, te lo aconsejo, porque vas a flipar. Se queda fina, con sabor amar, de textura riquísima, dura. Mirad lo que voy a hacer y fíjate bien, porque es una operación muy rápida y muy fácil. Necesitamos un cuchillo bien afilado. Por debajo de la aleta, ¿veis? Meto el filo del cuchillo así. Y ahora voy a entrar, en este sentido, hasta abajo con el cuchillo. Y siguiendo la espina, voy a cortar hasta la cola para sacar el filete limpio. Mirad. No me digas que no es fácil. Atención, ya está. Sacamos los filetes de la caballa, pero de una forma muy limpia. Ni siquiera vamos a limpiarla. Ya tenemos los cuatro filetes de caballa. Lo vamos a hermosear un poco, que no me hayan quedado espinas. Lo voy a perfilar un poquito. ¿Lo veis? Pero un poquito. Simplemente así. Ya tendría mi filete de caballa. Ya listo, lo voy a colocar ya sobre la bandeja que tenía preparada. Así voy a hacer con todos los filetes. Mirad. Me digáis que no es fácil limpiar caballa. Además la vamos a dejar sin espinitas, ya veréis que bien. Voy con el último lomo. Bien separaditos, bien así. Y ahora los vamos a cubrir con la mezcla que hemos preparado de azúcar y sal. La vamos a meter en frío, en el refrigerador, durante un mínimo de dos horas. Con dos horas la caballa va a quedar perfecta. Va a quedar jugosa. Va a quedar muy rica. Para, 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 Guille. Corta, corta, corta. Aquí tengo que decir dos cositas. Una, los filetes de caballa te los puede preparar tu pescatero. Y segunda cosa, y esta es muy importante. Es necesario, para preparar esta receta, tener los filetes de caballa congelados un tiempo mínimo de cuatro días. Es un tema de seguridad. Que lo dice la OMS, que no lo digo yo. Y mientras tanto se nos cocina en frío esta caballa. Vamos a poner a asar la verdura, así que calienta rápidamente el horno a 200 grados, que ya verás cómo vamos a gobernar toda esta verdura, mientras se cocina la caballa. En la nevera, que sí, que sí. Utiliza la verdura que tengas en casa. A mí me gustan estas zanahorias de huerta, que están bien enjuagaditas, y las voy a partir por la mitad, con piel y todo. Así. Y las pongo en mi bandeja de horno. La pongo en mi bandeja de asado. Vamos a buscar el color y vamos a buscar la variedad de sabores. Vamos a hacer contrastes. Este calabacín lo corto en gajitos. Mirad. Y esta la vamos a hacer así. Unos dientes de ajo. Cebollitas chalotas que tengo yo en mi casa. Estas las voy a pelar. Te habrás fijado que yo estoy preparando aquí verdura para parar un tren, ¿vale? Pero es que a mí me encanta esta verdura. Y ahora le voy a poner las aromáticas. Yo tengo orégano fresco, pero nos sirve cualquier aromática, fresca o seca. Le voy a poner así, que le va a dar un toque buenísimo. Romerito, que está en su mejor momento. Mirad. Mirad qué maravilla de romero. Un buen chorro de lima. Así, que vaya bien de pimienta. Un buen puñadito de sal piedra. Atención. Eso es. ¿Y qué me falta? Pues me falta un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, que yo tengo la suerte de tener a mi vecina Anita, la abuelita. Un besito te mando para ti, porque nos ha regalado esta botella de aceite de sus propios olivos. Está totalmente verde este aceite. Mirad qué maravilla. Un buen chorro de aceite. Así, estoy generoso. Con las manos bien limpias. Y si quieres te pones unos guantes, lo que tú quieras. Mirad. Pero es que a mí me da tanto gusto hacer esto, que lo hago con las manos. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Pues esto ya está. Mira qué maravilla. 45 minutos me ha tardado a mí. Si te gusta un poquito más hecha, pues déjale un poquito más. Mira, la verdurita. Asadita, qué rica. Ya la estoy viendo encima de unos espaguetis. Encima de una pizza. Guau. Encima de un poquito de arroz hervido. Para lo que quieras. Me gusta preparar cantidad. Bueno, quiero que veas esto. Mira cómo está mi caballa después de dos horas. ¿Lo ves? Y ahora lo que voy a hacer es quitarle la sal, así, con un poquito de paciencia, para retirar muy bien la sal. Mira, hazlo en este sentido, en el sentido de la carne. Fíjate, ¿lo ves? Desde la cola hasta el lomo. Así la sal la quitarás perfectamente. ¿Lo ves? Tenemos que buscar una esquina, como si estuviéramos quitando la piel a un lenguado. ¿Veis lo fácil que se retira la piel? Sujeto así un poquito para que no se quede adherida la carne y me lo rompa. ¿Lo veis? Y aunque aquí quede un poquito de piel, no te preocupes porque la parte que no se come, que es esta transparente, la estamos retirando. Esta piel sí se puede comer. Vamos a quitar la espina central. Mirad, tenemos nuestros cuatro lomos de caballa perfectamente peladitos y curados. Entonces, la espina que nos queda por quitar es la que viene aquí ahora, en este sentido. Para que nos sea más fácil quitarla, voy a partir los lomos por la mitad. Mira. Buscar la espina por este lado. Así. Y ya tenemos un lomito limpio. ¿Lo ves? Y buscarla por el otro lado. Y así la espina queda en el centro y queda la carne libre totalmente de espinas. ¿Ves? Aquí está la espina y aquí ya tenemos dos lomitos perfectamente cocinados de caballa, sin espinas y riquísimos. Vamos a limpiarlos todos. ¿Has visto qué fácil que es preparar la caballa de esta forma y quitarle la espina? Y todo esto ya es rico para comer. No hay peligro de encontrar ninguna espina y seguro que a los niños les va a encantar. Me gusta preparar este plato y tomarlo templado. Bueno, si te gusta calentarlo, pues lo calientas. La cocina tiene que ser eso, tiene que ser jugar. Mirad, qué maravilla de verdura asada. ¿Eh? Y ahora vamos a poner nuestros filetitos de caballa. ¿Qué te parece este plato que nos acabamos de montar? Súper sano de caballa con unas verduras asaditas. A ver quién averigua qué es lo que le falta. Pues un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Mirad. Una ramita de romero que le va a quedar genial. Y le vamos a poner, por supuesto, pues un verde. Una hojita de perejín. ¿Cómo lo ves? Ahora, a disfrutar. Llega el momento más duro. Uf, caray. Esta verdurita con hierbas que está diciendo cómeme. ¡Qué rico! Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora un consejo. Con la que te ha quedado, si es que te ha quedado, la pones en un tupper, bien colocadita. La bañas en aceite. Así, muy bien bañada. No hace falta cubrir, pero que esté bien bañada en aceite. Cubre con papel film. Así tocando, para quitar el exceso de aire. Mira, a lo que me refiero. ¿Lo ves? Estamos viendo cómo conservarla. Y guárdala en frío, en la nevera, para meterte un chute de Omega 3 cuando quieras. Así te puede aguantar más de un mes.